Hoy vamos a ver 5 criptomonedas que se están disparando, que podemos operar directamente desde la herramienta multi-hold de U-Hodler con 10 dólares o menos, pudiendo sacar grandes ganancias con muy poco capital. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu cripto favorita para este 2024. Para poder analizar estas criptos simplemente tenemos que entrar a nuestro panel de U-Hodler, si todavía no tenés una cuenta te dejo el link en la descripción para que te puedas crear una cuenta gratis. Ahí vamos a multi-hold y seleccionamos alguna de las criptos que te voy a nombrar. Lo mejor es activar el gráfico de TradingView, profesional, que nos permite usar U-Hodler gratis para poder analizar mucho mejor el mercado. Sabiendo esto, empecemos con el listado. Puesto número 5, Optimist. Esta criptomoneda subió un 105% aproximadamente los últimos 90 días y no para. Solo en los últimos 30 días ya lleva casi un 20%. Imagínate haber agarrado esta suba completa con un apalancamiento de 20 o 30x dentro de U-Hodler. Realmente hoy estarías con tu cuenta bancaria explotada de dólares. Pero bueno, ahora resta analizar si puede o no seguir subiendo. O más bien, cómo podemos aprovecharnos de su tendencia. Desde lo fundamental, el token OP es el token de gobierno nativo de la red Optimist, que es una solución de capa 2 para Ethereum. Esta plataforma utiliza Optimist Rollups para agrupar transacciones y reducir las comisiones en la red de Ethereum. Ofreciendo a todos los usuarios transacciones mucho más baratas y una experiencia de usuario más fluida. Está en el puesto número 29 por capitalización de mercado. Desde lo técnico vemos que mantiene una tendencia alcista fuerte y una zona de retroceso clave a controlar ronda en torno a 3,9 y 4,3. De romper esto ya nos vamos en torno a los 3,5. Y si traspasa los 3,5 ya sí nos vamos muy profundo a los 2,6. Redondeo los números para que se entienda mucho mejor. En cuanto a máximo, ya rompió su máximo histórico, por lo que solamente resta ver hasta dónde puede llegar. Si hacemos una extensión de Fibonacci desde el inicio de la tendencia más reciente, vemos que su próximo punto clave es el 6,25 aproximadamente. ¿Llegará? Te leo en los comentarios. Por lo pronto, si decide retroceder o avanzar, podemos aprovecharnos de cualquier dirección utilizando Multihod de U-Hodler con un apalancamiento de hasta 50X dentro de esta cripto. Es decir, si invertimos 10 dólares, podemos operar como si tuviéramos 500 dólares. Una gran solución para los que tienen muy pero muy poco capital. Puesto número 4. Silica. Este token ha subido un 83% aproximadamente en los últimos 30 días. Una locura. Sil, ZIL, es el token nativo de la blockchain de Silica. Una red que ejecuta contratos inteligentes y ofrece recompensas por destacar y minar. Aunque Sil se conoce como una inversión de muy alto riesgo, muchos lo ven como un gran proyecto a largo plazo. Ocupa el puesto 142 por capitalización. Desde lo técnico, viene con una tendencia alcista marcada desde finales de enero de 2024 y también viene siendo muy prolija en cuanto a la subida. Este no es un token nuevo, sino que tiene ya sus años alcanzando un máximo histórico de 0,25 centavos de dólar y hoy está en torno a los 0,03 centavos de dólar. De ahí que muchos inversores lo vean interesante a largo plazo por el potencial de crecimiento solamente teniendo en cuenta los máximos anteriores. Prácticamente está en mínimos históricos. Realmente una oportunidad muy interesante si es que te interesa una cripto con riesgo. Un punto de retroceso cercano es el 0,027 que tenés que tener en cuenta. Y el objetivo de corto plazo hoy es alcanzar el máximo de 0,05 centavos de dólar. Fíjate que tenés un potencial increíble. Pasás de 0,03 a 0,05. Es un token barato para operar y que en U-Hodler podemos apalancarnos hasta 70X. Por tal motivo podemos aprovechar estas 70X para multiplicar exponencialmente nuestros ingresos en un token barato de 0,03 centavos que hoy por hoy está en mínimos y que puede llegar a máximos con un máximo histórico muy pero muy interesante de 0,25 centavos. Así que tenemos un largo recorrido. Puesto número 3. Fetch.ai. Este token subió un 320% en los últimos 30 días. Una terrible locura. FET FET es el token nativo de Fetch.ai. Fetch.ai. Cero. Un laboratorio de inteligencia que crea redes de aprendizaje automático abiertas, sin permisos y descentralizadas para la criptoeconomía. Básicamente, inteligencia artificial aplicada a las criptomonedas. Un proyecto bastante novedoso que combina dos mundos claves, que se podría decir que se potencian mutuamente. Un alto riesgo tenemos acá, pero la posibilidad de ganar mucho también. Porque te digo, estamos invirtiendo en un proceso tecnológico nuevo. Ocupa el puesto 56 en capitalización. En sí, desde lo técnico, ya rompió todos los máximos habidos y por haber. Por lo que ahora, solo resta esperar a ver si llega hasta el espacio o un poco más allá, por decirlo metafóricamente. El retroceso más cercano está en torno a los 1,70. Y de romperlo, puede ir hasta la zona del 1,05 y digamos también 1,20. Más o menos por ahí. Para arriba, no hay un techo cercano. Pero, si usamos una extensión desde la última subida, vemos que un punto a tener en cuenta es el 4, que sería el 1,618 de Fibonacci. Podemos operarlo hasta 50x dentro de Multihod de U-Hodler. Estamos ante un token que tiene una tendencia alcista muy, pero muy marcada y que nos permiten apalancarnos hasta 50x dentro de U-Hodler para seguir aprovechando esta tendencia. Puesto número 2. Este token subió un 91% en los últimos 30 días. Sushi es el token nativo de la red SushiSwap, que es una plataforma de intercambio descentralizada que permite a los usuarios comerciar con una amplia gama de activos digitales en el mundo DeFi. Básicamente es un exchange descentralizado. Cada vez los exchanges centralizados piden más información para poder operar y estas plataformas DeFi ofrecen una solución rápida, barata y anónima. Ocupa el puesto 175 de capitalización. Es un token que se posiciona con mucho potencial porque hoy está en mínimos del 2021 aproximadamente, con una cotización en torno a los 2 dólares. Pero su máximo histórico está en torno a los 23 dólares, así que imaginate su potencial. Bien, un punto clave del retroceso es el 1,50 hoy, en el corto plazo. El techo hoy está en 2, el cual está peleando ahora mismo, pero el punto que todos están buscando de cara al futuro es el 5, los 5 dólares de precio a corto plazo. Puedes operarlo con 50x de apalancamiento en multijod. Una propuesta muy interesante que nos está ayudando a operar libremente en el mundo cripto. Puesto número 1, Uniswap. Este token subió un 141% en los últimos 30 días. Una verdadera locura. Solo en los últimos días subió un 30% en promedio. Uniswap es el token nativo de la red Uniswap, que es una plataforma de intercambio descentralizada, VEX, construida sobre Ethereum. Básicamente es el exchange descentralizado más grande e importante del mundo hoy. Está, para que te des una idea, en el puesto 18 de capitalización teniendo en cuenta todas las criptos. Y hoy, su precio ronda los 14 dólares, que es un soporte clave. Y luego tiene otros en 10 y 11. Pero en sí, todos están apuntando en el corto plazo a que el precio llegue a 28 o 29 dólares como mínimo. Su máximo histórico está en 44, así que le queda bastante recorrido. De ahí que todos quieran estar en este token. En U-Hodler podemos operarlo con hasta 50x de apalancamiento en multijod. En la descripción te dejo un link directo para que te registres en U-Hodler con un cupón llamado BONUS24, que te va a dar hasta 10.000 dólares en bonificaciones de acuerdo a lo que operes. Por ejemplo, si depositas 1.000 dólares, podés operar con 50.000 dólares en multijod o más dependiendo la cripto, y te regalan 20 dólares. Y además, entras automáticamente en un concurso para el mes de marzo de 2024, donde hay de premio un pozo de 1.000 dólares. Todo gratis, así que no dudes en aprovecharlo. Tenés el link y el cupón en la descripción. Si llegaste hasta acá, déjame en la caja de comentarios cuál es tu token favorito. Gracias.